La verdad es que es muy importante que los vecinos del lote 15 me contactaron la semana pasada para comentarme del miedo que tenían sobre el río Colorado, que volviera a filtrar e ingrese a sus casas y sobre todo su molestia estaba en que no se estaban haciendo los trabajos, como se había prometido el año pasado y el anterior, en plena campaña de la gestión actual, de fortalecer la defensa del río para que no sufrieran esta contingencia en tiempo de crecida del río. La verdad que ellos están muy preocupados, bueno, me convocaron, los fui a ver, fui a ver lo que estaba pasando, luego comenté, por supuesto, con las autoridades que hoy gobiernan, el presidente del consejo, la necesidad de que se muevan materiales, camiones y demás, y eso se logró, pero bueno, los vecinos nuevamente me comentan que ya nuevamente no están trabajando, los camiones, que no hay movida para agrandar la defensa y demás. Hoy también estuve reunida en el DPA con el referente, consultándoles sobre qué estaban ellos aportando y demás, me comenta, me da el informe de que ellos están y estuvieron en todo este tiempo aportando el material, la mayor parte de material para reforzar la defensa y están a disposición del municipio. Por supuesto, la parte técnica, monitorean permanentemente la cuenca y también, por supuesto, en coordinación con el COIRCO para ver cómo viene subiendo el río y baja, porque en realidad, hoy el río viene bajo, pero ha llegado a los 500 metros cúbicos por segundo, y luego baja por los frentes fríos o no, depende del deshielo, va bajando o subiendo. Los vecinos esperan una subida más grande y lo que piden a las autoridades del gobierno municipal, quienes prometieron reforzarle la defensa, es que trabajen ahora, que sigan, si bien deberían haber trabajado en el invierno, como ellos manifiestan, también que trabajen ahora que el río ha bajado un poco, antes que se venga la gran crecida que se espera para fines de noviembre, principios de los primeros 20 días de diciembre. No tenía otro lugar, nosotros vivíamos, bueno, mi marido de Peña, y por trabajo nos vinimos para acá y bueno, pero estábamos alquilando, y se nos dio la oportunidad de la casa y bueno, y vinimos acá. Y ahora, bueno, como pasó eso el año pasado, en pleno, digamos, temporada de verano, ¿tienen men por que vuelva a suceder? Y sí, es que aparentemente dice que va a subir de vuelta el río, pero no sabemos todavía. Nosotros en la noche sabemos escuchar el ruido acá, sí, como brama, pero bueno. ¿Y el año pasó? ¿Cómo fue? ¿Fue casi un día para el otro? No, esto fue que yo encontré primero una filtración acá en el bajo, al otro día ya estaba más grande, al otro día ya estaba completo. Y a mi marido de acá abajo le llegaba acá el agua. Y bueno, y ahí llamamos, pero cuando vinieron ya era tarde. Claro, por eso quieren que este año no pase lo mismo y puedan prevenir, ¿no? Y sí, 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 pero bueno, estamos esperando a ver qué va a pasar con esto.